¿Qué está sucediendo allá afuera y qué está sucediendo en el planeta Tierra? Que está relacionado directamente con nuestra frecuencia, con nuestra vibración y sobre todo con nuestro despertar. Ese es precisamente el live que voy a tener el día de hoy con uno de los invitados que más me emociona tener, se los digo de verdad. Les voy a leer un poquito, ya veo que anda por ahí Robert conectado, pero les voy a leer un poquito quién es Robert Martínez para que lo puedan conocer. Él es una persona, yo les diría una persona auténtica, elocuente, simpática, va siempre directo al grano. Él le gusta hablar de, obviamente es un astrólogo, habla siempre de mensajes muy claros, metafísicos sobre este despertar. Él es politólogo y además me identifico un poquito en el sentido de la parte de hacer activismo, este activismo por el despertar, este activismo por la Tierra. Y les voy a leer algo así tal cual como lo leí en un fragmento que él escribió, que me llegó directamente al corazón y que considero importantísimo para el live que vamos a tener el día de hoy. Se los voy a leer y después les voy a presentar a este ser increíble que es Robert Martínez, para que lo conozcan, él está desde España. Y dice así, Nada más con eso se pueden dar una idea del nivel de ser humano y del nivel de persona que es Robert Martínez, al cual voy a invitar inmediatamente. para que ustedes lo puedan conocer. Saludos a todos los que se están conectando. Muchas, muchas gracias a todos. Hola. Queridísimo, qué honor, de verdad. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que nos respete Mercurio Retrógrado, que siempre pone las cosas difíciles a nivel de comunicación. Así que crucemos los dedos, pongamos la mejor energía y esperemos que la comunicación fluya, exenta de malentendidos. Así va a ser. No tengo la menor duda que así va a ser. Querido Robert, pues bueno, como te decía, para mí eres un astrólogo increíble. A mí me interesa mucho poderle platicar a las personas qué está pasando en esta era de Acuario y qué onda con Plutón. Llegó Plutón y qué está sucediendo con todos nosotros. Plutón en Acuario acelera el cuestionamiento. Lleva a darle más vueltas a las cosas y a replantearse lo obvio. Cuántas cosas quedamos por hechas y que nunca hemos meditado adecuadamente. Si algo también nos enseña este Mercurio Retrógrado que va en la misma línea de Plutón en Acuario es precisamente a darnos cuenta de nuestros prejuicios, nuestros velos, nuestras ideas preconcebidas que muchas veces nos hacen no estar examinando la realidad desde el mismo ángulo que la examinan nosotros. O incluso tener juicios respecto a nosotros mismos o respecto a la vida que no hemos revisado desde hace años. Uno tal vez tiene un día, una experiencia infantil con la música y a partir de ahí determina que la música no se le da bien por algo que le pasó hace muchísimos años. Llega a una conclusión errónea y como jamás la ha vuelto a verificar, entonces sigue repitiendo desde toda la vida que él es un negado en la música porque tuvo que salir a tocar la flauta con cinco años, obviamente no le salió bien o incluso le cayó una bronca de los padres o de los vecinos por hacer ruido y a partir de ahí dice música igual malo, con lo cual yo soy malo en la música, por lo tanto soy un negado. Plutón en Acuario nos tiene que ayudar a refrescar esas memorias, volver a replantearnos todo lo que creemos que sabemos y finalmente tratar de hallar la verdad con una mente mucho más abierta y flexible de la que hemos tenido hasta ahora. ¿Y tú consideras que tenemos que estar en un proceso un poco avanzado en nuestros cuestionamientos, en nuestro silencio, en nuestro despertar para que verdaderamente este cambio y este Plutón en Acuario sea productivo o nos va a llevar y nos va a mover a todos de una u otra manera? Si nos lleva será por las malas, entonces lo mejor es favorecer ese cambio, hacer que eso suceda poniendo de nuestra parte y lo mejor es que sea de nosotros mismos investigando las cosas que nos importan. O sea, básicamente cuando decimos que el universo nos da golpetazos, que nos abofetea, siempre es en relación a cosas que nos importan. Cuando algo nos importa, algo nos impacta emocionalmente, en positivo o en negativo, pero normalmente decimos que las crisis vienen por problemáticas, por cuestiones negativas. Lo que estamos hablando es de una acumulación de energía atencional, una acumulación de importancia respecto a un tema que para nosotros es prioritario. Eso es lo que hace que pongamos mucha más atención de lo normal. Por lo general, el día a día es tan absorbente en su cotidianidad, nos requiere tanto esfuerzo atencional que no meditamos sobre lo que estamos haciendo, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a meditar sobre una cuestión más periférica o con más perspectiva, es porque algo está alterando ese día a día. Ha ocurrido algo, una eventualidad que nos obliga a poner más atención. Es ahí cuando nosotros realmente ponemos más interés y sacamos las verdaderas conclusiones necesarias para funcionar mejor en nuestra vida. Si eso ya lo hacemos sin necesidad de un conflicto mediante, pues es mucho más rápido. Entonces, mejor hacerlo ya de buenas que no esperar a que algo importante en mi vida empiece a tambalearse para darme cuenta de lo importante que es para mí. Es que además, ¿qué trabajo cuesta guardar silencio, no? Estamos tan llenos de información. Hace poco te escuchaba en un podcast hablar precisamente de eso, de la cantidad de información que tenemos implantada y que además nosotros mismos no nos permitimos conectar porque estamos todo el tiempo ensimismados en el celular, en la información. Pensamos que una información que nos llegó de alguna manera es lo que va a regir nuestra vida. No nos damos la oportunidad de pensar. La importancia del silencio. ¿Para ti qué es el silencio? El silencio sería colocar la atención en el vacío. Normalmente nuestra atención está consumida por un flujo mental que tiene una inercia que suele ser devoradora. Así que la propia inercia de nuestra mente consciente es donde va nuestro flujo atencional. Cuando vamos al silencio es el espacio en el cual no hay actividad. Es la cesación de esa actividad. Y cuando estamos allí nos damos cuenta de que somos una presencia. Una presencia sintiente. O sea, la definición más fácil de entender lo que es el ser es ese sujeto sintiente o esa presencia sensible que habita dentro de nosotros y con la cual nos identificamos. O sea, ¿quién es el que siente físicamente, emocionalmente, el que observa los pensamientos? Bueno, pues esa presencia que algunos llaman presencia yo soy es la naturaleza básica de nuestra identidad. Y luego esa presencia se expresa a través de un avatar que tiene unas preferencias. Puede tener su centro de gravedad más en la mente, más en los instintos, más en la emoción. Pero en definitiva, volver al silencio es volver a esa presencia atestiguadora que lo observa y lo percibe todo. Para mí la naturaleza, la Pachamama, Gaya, ha sido el motor de ese silencio. Porque en esa observación y en ese sorprenderme todos los días cuando recorro la montaña, cuando veo el río, como la imagen que te mandé el otro día, para mí fue volver a encontrar y sobre todo encontrar respuestas. ¿Cuántas veces, hablando un poco de todas estas implantaciones que tenemos emocionales, psicológicas, de información, cómo pensamos que vamos por un cierto camino que realmente no es? Nosotros somos tantas cosas de tantas maneras. ¿Cómo podemos darnos cuenta, cuando no estamos en este camino de despertar, que todo eso que está sucediendo es una implantación? Algo que tiene mucho tiempo ahí dándonos vuelta. Pues precisamente con lo que has dicho. Cuando intentas volver al silencio, ves que no puedes. Y si no puedes, es porque hay una fuerza arrolladora que prevalece sobre tu control atencional. O sea, hay algo que está dentro de ti que mueve a tu voluntad. Entonces, eso es una implantación. Si cuando tú intentas estar en silencio interno no puedes, o por lo menos cuesta muchísimo, significa que eso no eres tú. Eso está en ti, pero no eres tú. Entonces, a partir de ahí, te das cuenta, y eso es lo que llamamos del combate interno, que tienes que ser capaz de utilizar esa energía que está en ti a tu favor. Tienes que aprender a dirigirlas, como si tomaras un potro salvaje. Digo, bueno, pues esa parte que está en ti y que tiene su inercia y su mecánica, puedes dominarla. Y cuando lo dominas, vas a eliminar todos los excedentes y todo aquello que es artificial y está generado desde fuera. La naturaleza, por sí misma, tiene un ritmo mucho más pausado, mucho más tranquilo. Por eso, cuando uno está en la naturaleza, puede incrementar la calidad de esa experiencia meditativa. O sea, es mucho más fácil hallar el silencio en un lugar cuya frecuencia energética es de pura armonía. Allí apenas hay contaminación en las capas del cuerpo mental. O sea, nuestra esfera mental no está contaminada por las interferencias de todos los seres pensantes que están a nuestro alrededor, que siguen rumiando sin parar. Por otra parte, también, si uno quiere ser más activo intelectualmente y se va a la naturaleza, le va a costar más tener ese impulso y ese empuje para hacer cosas, porque la naturaleza sirve para regenerarse y para descansar. Pero es bastante incompatible con una actividad mental muy exigente. Entonces, ¿tú dirías que habría que usar más la razón o más el corazón? Hay que usar las dos. Hay que usar las dos. Y sería la razón al servicio del corazón. O sea, primero el corazón y luego la razón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene muchas más certezas. El corazón es un lugar inicial, es primordial. Es el lugar que dirige la vida. Es el que marca lo que llamamos el impulso volitivo, la voluntad. Entonces, la voluntad viene del corazón, no viene de la mente. La mente es instrumental. Sirve para perfilar, definir, afinar en definitiva. O sea, sirve para dirigir, mover y hacer funcionar esa voluntad. Pero no tiene un impulso volitivo por sí sola. O el que tiene es demasiado flexible y demasiado volátil. Es decir, pues es la curiosidad. Y le pueden interesar miles de temas. Es insuficiente como para dirigir una vida. La vida siempre se genera desde el corazón. Y entonces, los dos son igual de importantes, pero el corazón va en primer lugar. Y en segundo lugar va la mente. Con absoluta independencia de la calidad intelectual que tengamos. Incluso en la persona más docta intelectualmente hablando, tiene que mandar el corazón. Absolutamente. Yo estoy enamorada de Gaya, Robert. Enamorada de la Madre Tierra a unos niveles que, te juro, se me hace así el estómago cada vez que estoy en contacto con ella. Ya sea metiendo las manos para sembrar, cultivar o caminando en la montaña. ¿Qué está pasando hoy con nuestra Madre Tierra? ¿Qué está pasando con este planeta? ¿Puedes acotar un poco la pregunta? Porque se me ocurren muchos niveles de respuesta. Ok. Bueno, ¿cuál es lo primero que te viene a ti al corazón sobre la Madre Tierra? Contesta por ahí. Bueno, pienso que en general lleva mucho tiempo maltratada por la actividad humana, por el desprecio hacia ella y también, sobre todo, por todos aquellos que gobiernan y manipulan la naturaleza para extraer energía, contaminarla, destruirla y luego encima culpar al resto de la población. O sea, para mí esa ingeniería del mal que busca destruir y que además finge que lo hace por el bien de la humanidad, eso, en definitiva, Madre Gaya, pues no está demasiado contenta con lo que está aconteciendo. Y también podemos decirlo que hemos dicho que antes que la naturaleza uno se regenera. O sea, tú estás en la naturaleza y te regeneras. Pero también puedes ayudarle a ella a regenerarse. O sea, esto es recíproco. No vamos ahí como si fuera un manantial, sino que si tú además, cuando estás en buena vibración, vas a la naturaleza, también generas un beneficio para ella. Si tú en lugar de ir al bosque a sanarte de tus mierdas fueras también con buen rollo a meditar, tú estás generando una ventaja, estás generando un beneficio para todos los seres que a ello lo habitan y, por lo tanto, hay una transferencia productiva para ambas partes. Por lo general, vamos allí simplemente como pedigüeños y como bendigos a que nos den una monedita energética. Y también está bien que nosotros plantemos, cultivemos, ya no solo a un nivel físico, sino también energético, que seamos capaces de plantar semillas. Tú que también lo haces en lo físico, que te dedicas a ello, pues tanto mejor, porque estás utilizando a esa tierra para aquello que ha sido diseñada y para aquello que ha sido creada, que es para crear vida, para gestar vida y, por lo tanto, para que todo funcione en absoluta armonía. Exactamente. Y, mira, te lo digo, te escucho y pienso, nosotros tenemos un movimiento que se llama Juntos por el Planeta y a ti como activista que te veo en ese micrófono, en la lucha, en la congruencia y hablando precisamente de todo este tema de los que nos gobiernan y de todo lo que están haciendo, ¿cómo vives tú siendo un activista? ¿Qué tan positivo ves hacer un movimiento positivo y propositivo por cualquier aspecto, en cualquier tema? Hay un delito que se llama omisión de deber o omisión de socorro, que es cuando alguien está sufriendo algún tipo de agresión o lo que sea, pues el pasar por alto y hacer como si no hubiera nada, por ejemplo, alguien le están robando, le están pegando y no haces absolutamente nada, esto es un delito y también en la Iglesia le van un pecado, es decir, que está muy tipificado en todas las morales, en todas las cosmovisiones, el no hacer nada, el no denunciar algo escandaloso, ya se considera por sí mismo una falta y creo que estamos bastante de acuerdo en que eso es así. El activismo es una forma de plantar, de plantar una oposición respecto a aquello que es obviamente aberrante, además del tipo de activismo en el que estoy, solo se opone a cosas que son muy flagrantes, no estoy pidiendo aquí que no supongan el sueldo, que no estoy en batallitas sociales para obtener algún tipo de ventaja social o que no reconozcan a los astrólogos o que no sé cuántos, estamos solo oponiéndonos a cosas que son muy flagrantes, que son abusos claros a derechos fundamentales, o sea, básicamente es casi un activismo constitucional que defiende los valores y derechos humanos básicos cuando hay una violación de derechos humanos. No estamos ya en cositas pequeñitas, o sea, estamos en cosas ya muy gordas y muy aberrantes. Entonces, claro, para mí es un activismo necesario como acto psicomágico. Realmente la presión que se ejerce a un nivel sociológico o político es muy pequeña, no es ese el principal objetivo. Es más psicomágico energético, es decir, no, y un no que te lo escenifico. Además te lo escenifico una vez al mes o una vez cada dos meses, reunimos gente, lo grabamos, que se vea, hacemos una performance y eso tiene un impacto energético superior. Ya no es tanto el concienciar a la gente, ya no es tanto que salga de la calle, el que salga muy bien, lo agradecemos. Esto para mí ni siquiera es demasiado importante. Es más, el acto energético psicomágico de decir esto no, por esto, por esto y por esto. Con lo cual, hay una posición. Si no, si no, bueno, pues a ver, os quejaron, bueno, pues a ver, dicho algo, pues lo hemos dicho y aquí está registrado y además éramos unos cuantos. Con lo cual, no vale decir que nadie ha dicho nada, de no haber protestado. No, hemos protestado y hemos dicho lo que pensábamos. Pues ser congruentes, ¿no? O sea, si tú ya estás desde el fondo de tu corazón y tu razón entendiendo, analizando, vibrando, integrando toda esa información del despertar, si ya hiciste esa conciencia absoluta, pues no te puedes quedar callado. Tienes, tienes que ayudar, tienes que ser, es parte de un servicio y es un poco como, como yo lo veo. Yo soy mamá, tengo dos hijos y hace poco te escuchaba precisamente hablar de todo este tema de cómo podemos los padres ayudar en un tema de razón y espiritualidad a que nuestros hijos que están tan llenos ahora de tanta influencia tecnológica puedan realmente encaminarse a lo que es verdaderamente importante. ¿Qué me puedes decir de eso? Para empezar, el niño de base ya tiene la conciencia espiritual muy abierta. O sea, para él no le resulta extraño el mundo mágico, no le resulta nada la importancia y el poder de los sueños, no le resultan extraños sus intuiciones. Es el adulto, a través de la manipulación educativa que se va cerrando estos temas. Con lo cual, al niño más bien es darle un soporte intelectual a todo aquello que ya intuye. Darle una salida a lo que ya le nace. Ni siquiera hay que introducirle conceptos espirituales que no estén fundamentados en su experiencia. Así que lo que el niño ve, lo que el niño intuye, lo que el niño siente, darle una explicación técnica, una explicación metafísica, esotérica, espiritual. Darle a lo que ya le interesa, a lo que ya le inquieta, a lo que ya le mueve. Si te pregunta por la muerte, pues le das una explicación. Digo, la muerte es cambio de envase, cambias de avatar y luego hay diferentes capas difíciles de capturar desde aquí. Se hacen falta técnicas para poder investigarlo, pero hay montones de bibliografías, de seres que lo han investigado a lo largo de su vida y que permiten más o menos verificar o dar una imagen de lo que sucede. Les pasa esto, esto, esto y esto. Además, incluso preguntaba, bueno, a ti naturalmente qué es lo que crees que pasa, qué te imaginas, que se acaba todo, que se continúa, qué dirías. Y yo decía, bueno, yo creo que continúo y yo creo que también existías hace cinco años, ¿dónde estabas? Digo, ah, pues no sé, supongo que existiría, aunque no me acuerde. Bueno, pues seguramente seguirás existiendo después. Entonces, es darle un soporte a lo que ya nazca de ellos a nivel de pregunta, a nivel de curiosidad, a nivel de lo que sea y responder hasta donde sea, pero jamás tomarles por tontos, por locos, bueno, eso ya se sobreentiende, ¿no? Pero por ponerlo lo más básico y sensato posible, sobre todo a partir de lo que ellos tienen y advertirles que en el mundo educativo que se van a encontrar, esas respuestas no las van a recibir. Recibirán otras muy poco satisfactorias y que, digo, cuando te den alguna me la comentas, que la debatiremos aquí en casa. Absolutamente y eso, es que son maestros, es impresionante la información con la que vienen cargados. Yo muchas veces pienso, por mis hijos, porque yo estoy, yo estoy en este proceso de despertar y de alguna manera me los estoy llevando junto conmigo a esta apertura de conciencia, a esta apertura de razonar y digo, bueno, por lo menos cuando ellos ya estén de adultos, pues seguramente encontrarán un psicólogo que les pueda ayudar con esta mamá loca que les tocó o con esta mamá loca que escogieron, pero me queda claro que tienen, que tienen que decidir, y tienen que pensar y que tienen que razonar y que los esquemas se van a caer y que probablemente, evidentemente en mi caso no hay religión, que tampoco te diría con toda franqueza y evidentemente se va a quedar grabado para que luego no digan que yo no dije, a mí no me importa el tema escolar, que decidan estudiar, si quieren estudiar, si no quieren estudiar, yo he aprendido tanto en la escuela de la vida, así es que a mí me gustaría saber cómo fue tu escuela de la vida, cómo empezaste en este camino. Bueno, es un camino largo voy a intentar hacer los resúmenes de lo más importante. En la escuela tuve, la primera etapa yo era bastante aplicado, luego me di cuenta bastante temprano que eso no servía para nada, porque digo, a ver, si las notas que yo sacaba el año pasado están borradas y ya no importan absolutamente nada y cada vez que bajo una nota me cae una bronca, digo, pues esto es una estafa. Ya lo razoné, digo, bueno, ¿hay algún tipo de acumulación de puntos? Es decir, si hago muy bien en segundo, luego en tercero tengo ventajas, digo, no, más bien se borra y tengo una presión adicional y luego encima los profesores machacando diciendo, es que tú puedes más, digo, no, claro que puedo más. Digo, sí, evidentemente, si estoy 12 horas metido en esto, te lo hago perfecto. Digo, pero ¿para qué me sirve? No me da ninguna ventaja. Entonces, me di cuenta bastante pronto de la estafa del colegio y solo en los últimos años vuelvo a retomarlo porque tampoco quería ser un pari intelectual sin ningún tipo de cultura. Digo, bueno, los últimos años también la escuela se puso un poquito más interesante cuando agregaban asignaturas ya un poquito más complicadas, física, química, la historia ya empezaba a entrar, ya habíamos salido de la edad media y de la prehistoria que la habíamos explicado 800 veces y empezamos un poco la historia contemporánea y digo, bueno, vale, me reenganché un poco en los últimos años de secundaria, luego ya hice el bachiller, hice la universidad, pero todo muy decepcionante. Porque yo esperaba, tenía grandes expectativas de encontrar conocimiento fundamental de filosofía, de antropología, de historia, digo, pero si aquí no están respondiendo a nada. Me han puesto un marco teórico, me he sentado en temas de detalles absurdos y esto no me ha gustado nada. Esto respecto a la escuela tradicional. Respecto a la escuela de la vida fue todo en paralelo. El hito más importante fue descubrir la astrología con 17 años. Cuando entiendo que la astrología funcionó, la primera reflexión que hago digo, ¿y esto dónde se estudia? ¿En qué universidad? Y dicen, no, no, si esto no está en universidades. No, no, si dicen que esto no funciona, que esto es de mentira. Digo, ¿cómo? Pero si yo acabo de descubrir que esto funciona, lo he comprobado. Y además, ya tengo suficiente honestidad intelectual como para saber que no me lo estoy inventando. Y probando con gente nueva, mirando cuántas cosas en su carta, puedo ver cosas. Digo, entonces, esto no me lo estoy inventando. No hay un efecto sugestivo. A veces no les cuento absolutamente nada, pero puedo ver que la información que estoy leyendo se corresponde con la que estoy observando y no le tengo que decir nada, no le requiero de la aprobación del otro. Entonces, esto funciona. Cuando abres la caja de la astrología, empiezas a leer todos los temas relacionados. Empiezo a mirarlo de los chakras, digo, ¿qué cosa es esto de los chakras? Estos hindúes, empiezo a ver el zen, empiezo a ver el arte de la guerra, empiezo a ver toda la filosofía oriental, empiezo a leer a Krishnamurti, empiezo a leer, en definitiva, todo lo que son las leyes herméticas. Ibalión, después empiezo a investigar viajes astrales, empiezo a descubrir los maestros ascendidos, empiezo a realizar canalizaciones, y con eso se puede hacer, se puede aprender a canalizar, pues aprendo a canalizar, aprendo a hacer viajes astrales, hacer autohipnosis, bueno, empiezo a investigar ese mundo interno utilizando de base la astrología y entrando en todo lo demás. A partir de ahí me doy cuenta de que la vida es un libro abierto, y si es un libro abierto, todo lo que pasa te está respondiendo a tu estado mental, a tu estado energético, y si te está respondiendo, entonces eso es interactivo, porque si yo cambio lo que hay dentro de mí, también cambia lo que está afuera. Si estoy nervioso, eso se expresa afuera, si estoy tranquilo, eso se expresa afuera, con lo cual digo, ¿dónde está el truco? Emana desde dentro aquello que quieres generar hacia afuera. Está como filosofía de vida, cuando ves esa simetría entre dentro y fuera, empiezas a hacer operaciones alquímicas sin parar, y así, bueno, por resumen, hasta el día de hoy, tratando de investigar y descifrar y sacar cada día un poquito más de punta a toda esa investigación de lo interno y de lo externo. ¡Ay, guau! ¡Qué increíble! Y darnos cuenta de lo que acabas de decir, que somos creadores de nuestros propios pensamientos y podemos hacer absolutamente lo que queramos con esta experiencia humana. Astrológicamente, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué es este tema? Digo, Acuario, Plutón, ¿qué está pasando con la Tierra? O sea, explícanos un poquito más para poderlo entender a los que no entendemos astrología. Imaginemos como un sistema de frecuencias muy parecido a lo que regula el clima. En el clima tenemos calor, tenemos frío, tenemos viento, tenemos unas condiciones atmosféricas y eso, el clima, se genera a partir de la confluencia de muchas variables. En función del clima, nuestro cuerpo físico reacciona. A unos, cuando hay lluvias, pues le duele la pierna, la típica bolita que ya se fracturó la pierna, a otros le duele la cabeza, a otros le relaja. Pues, las influencias astrologicas son algo parecido. Al igual que el clima nos afecta a un nivel fisiológico y también puede ser de resultados de ello a un nivel mental, la astrología vendría a ser como un clima energético, afecta a nuestro campo mental y hemos dicho, si actúa sobre nuestro campo mental y nuestro campo energético, también actúa sobre nuestra vida. No es que un evento astrológico o una configuración astrológica produzca acontecimientos hacia afuera. Lo que produce son programaciones alquímicas dentro de nosotros y en función de cómo las procesemos, nosotros como creadores y proyectores de realidad, lo expulsamos afuera en forma de acontecimientos. Y la manera en que eso se traduce en acontecimientos es de lo más variopinta. ¿De lo más? Porque todo se basa de lo más variopinta, de lo más variar. Porque pongámonos una persona que está energética y mentalmente muy cerrada, muy reprimida, muy opacada, recibe la influencia astrológica, no la procesa, no la entiende, quiere seguir en su vida completo automático y en su burbuja de realidad toda esa energía se está acumulando. Y esa acumulación detona en acontecimientos externos de los que aparentemente esa persona no quiere saber nada y no entiende por qué le ocurren. Los está generando por repeler y rechazar esa energía que es suya, que está dentro de él, pero como se resiste a actualizarse y adaptarse a esa nueva frecuencia energética, es como si empieza a hacer muchísimo calor, yo todavía sigo con el abrigo puesto, con la bufanda puesta y entonces empieza a sudar. Digo, es que me están cayendo unas gotas de sudor y no sé por qué pasa. Digo, mira, está subiendo mucho la temperatura y tú sigues con el gorro. Sigues displazado de invierno y sigue habiendo mucho calor y tú sigues igual con las mismas capas y entonces dices, ah, vale, que entonces la frecuencia astrológica lo que hace es sudar. Digo, no, lo que hace es subir la temperatura y si tú te vas quitando capas no vas a sudar o no vas a sudar tanto, pero si tú mantienes con las mismas habrá un momento que hasta puedes hasta morir. ¿es la influencia astrológica lo que te ha matado? Digo, no, simplemente ha habido la influencia que mueve tu energía y si tú taponas ese movimiento de energía entonces puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo se lee? No hace falta saber de astrología, basta con escucharte. Hay momentos que te apetece al día de comerte el mundo, otros que te parece relajarte, ahora no me apetece nada, digo, no, pues léelo y trata de entender qué te está pasando. No hace falta saber astrología para poder adaptarte a los movimientos astrológicos. Y efectivamente por algo también nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo ahorita. Hay un letargo, hay un cansancio, de repente hay expansivo, con ganas de bailar, de comerte el mundo, pues es parte de lo mismo. Y a nivel frecuencia, ¿qué está pasando con este cambio de frecuencia hacia una frecuencia más elevada? Elevado en términos energéticos significa más rápido. Decimos, sube tu vibración, ¿qué significa cuando una vibración es más alta? Que es más rápida, que hay más movimiento, que la frecuencia, el ritmo es todo mucho más veloz. ¿Esto qué hace? Lo acelera todo, la percepción del tiempo, acelera la agilidad del pensamiento, acelera las propuestas, los proyectos, las sincronicidades, la velocidad en la que se ejecuta todo, salvo que estés en campos energéticos muy densos y muy pesados. Si estás en un lugar que se mueve con mucha densidad energética, como si fuera una especie de arenas movedizas, en una empresa de vieja era encorsetada con un montón de protocolos, ahí va a ir todo despacio. ¿Por qué? Porque está todo tan estratificado y densificado que hacer movimientos allí es costoso. Cuando uno quiere cambiar estructuras tiene que ir poco a poco. Por eso cuando siempre preguntamos ¿y cuándo van a caer los cuatro paradigmas y se van a derribar? Digo, ya están en demolición. Pero estamos hablando de una estructura enorme, gigantesca y milenaria. No sería prudente eliminarla en dos días. De hecho, sería desastroso. Tiene que ser demolida poco a poco. Incluso aunque ahora dijéramos mira, mañana desaparecen del mapa todos los dirigentes, desaparece BlackRock, desaparecen todas las élites oscuras, desaparecen todos los malos, mañana desaparecen todos. ¿Qué habría al día siguiente? Caos. Puros buenos vueltos locos. Totalmente caos. Incluso los que son grises, o sea, todas esas personas que son ni buenas ni malas, serían los que tomarían rápidamente el control y se volverían malos y reemplazarían esos malos que se han ido. Eso es lo que ocurría prácticamente con toda seguridad. Para reemplazarlos es necesario que los, entre comillas, buenos, despiertos, aquellos honestos empiecen poco a poco a ganar poder sobre sus vidas, soberanía sobre sus vidas y empiecen a crear entre ellos proyectos sólidos, proyectos funcionales, proyectos de esa alta frecuencia. Cuando muchas altas frecuencias se juntan, pueden crear una estructura de alta frecuencia que es incompatible con las personas de baja frecuencia. Seguramente os ha pasado, te habrá pasado a ti, me refiero también a toda la gente que nos escucha, que estás hablando que a lo mejor con dos o tres personas que estáis en una onda muy alta, muy en sintonía y si viene otra persona a perturbarse, va, no puede soportarlo y se va, porque tiene que ajustarse a vuestra sintonía, del mismo modo que pasa al revés, si unas personas están solo hablando de enfermedades, que se les duele esto, que se les duele lo otro y tal, entra un mal cuerpo tremendito y quiere ir. O sea, hay una incompatibilidad de frecuencias. Lo que ocurre es que si los que tenemos vibraciones más altas no hacemos cosas juntos, no creamos cambios significativos en la estructura global. A medida que nosotros vayamos creando pequeños movimientos, asociaciones, agrupaciones, tienen que ser muy pequeñas y muy básicas para que funcionen. Si empezamos a meter mucha gente, van a empezar a desvirtuarse. Es necesario que seamos poquitos y que haya mucho ensayo y error hasta que consigamos ir poco a poco reduciendo el nivel de hostilidad que llevamos arrastrando de las relaciones con los demás. El problema es que las personas llegan o se unen y siguen estando heridas de todas las relaciones que tienen con los otros. Machacadas de los moving de sus trabajos, machacadas hacen las malas relaciones con la familia. Entonces llegan a un grupo de gente que está razonablemente más despierta pero todos van todavía con el hacha en la mano. Todos viendo y tú eres tóxico y tú eres no sé qué y vaya narcisista y vaya ego. Bueno, pues paciencia. Paciencia porque esto nadie dijo que sería fácil pero sin embargo sigue siendo a pesar de todo más sencillo que lo que ya hemos pasado. Paciencia, exacto, paciencia y amor y entender que cada proceso es individual. Cada uno somos un tipo que necesitamos ir quitando estas capas de una forma paulatina y de una forma amorosa. Lo que sí es una realidad y seguramente nos pasa y nos pasa a muchos es que no te vuelves a encontrar con personas que estaban en otra frecuencia y te empiezas a encontrar con puras personas que puedes entablar este tipo de conversaciones y que uno pensaría que todo está cambiando. Pues sí, efectivamente, porque estamos en una frecuencia diferente y al estar en una frecuencia diferente pues nos unimos. ¿Y Gaia? ¿Gaia a qué frecuencia está elevándose y qué significa que aumente esa frecuencia? La frecuencia de Gaia ahora mismo es lo que llamamos está en quinta dimensión o ascendiendo a quinta dimensión lo cual facilita, faculta y empuja a todos los seres habitantes en ella a conectar más con la energía del corazón. La quinta dimensión por correspondencia energética está relacionada con nuestro chakra corazón. Antes hablábamos de la importancia de que prevalezca el corazón respecto a la esfera mental y hablamos también no solo de una prevalencia sino de una prevalencia en cuanto al orden. Primero el corazón y luego la mente. Eso no significa anular la mente, anular el ego, no se trata de eso. Significa que primero el corazón, la ética, la intuición y luego el razonamiento. Por eso el creer para ver. Esto es lo que nos está diciendo Gaia. O sea, Gaia nos está dando la pauta para poder ajustarnos a esa nueva frecuencia. En cambio, nosotros hemos vivido como humanidad especialmente, en los últimos siglos, ¿no? El que tan bueno eres tonto, por ejemplo, es una frase muy común que se dice aquí cuando alguien actúa desde el corazón y no comprende bien a los demás, por ejemplo, o cree que todo el mundo tiene buenas intenciones. O pensar que alguien es imprudente por seguir su corazón, sus intuiciones, sus corazonadas, que el nombre ya te lo he indicado claramente, ¿no? Realmente, cuando uno sigue el camino del corazón y asume riesgos más o menos ponderados y calculados, es decir, porque primero es el corazón y luego la mente y digo, vale, yo quiero ir en esta dirección. ¿Puedo dar el salto? Sí. ¿No puedo darlo? Vale. Pero si puedo darlo y la mente me dice, bueno, ¿y si te matas? Y digo, bueno, ya, pero vamos a ver, es un salto pequeñito, es un metro y medio, tengo bastante experiencia saltando cuatro y cinco metros, esto lo puedo hacer, entonces tengo que hacerlo. Ya ese miedo es infundado, ese razonamiento que hago no resiste un análisis. Entonces, cuando eso pasa, el corazón manda y el corazón dirige. Entonces, ahora estamos viendo como muchas personas se atreven a dar esos pasos, esas corazonadas y dicen, es que esto parece una locura, digo, ¿qué coño va a parecer una locura? Cuando dicen, bueno, voy a hacer algo que me encanta, que sé hacer bien, que a la gente también le encanta, que a la gente pagaría por ello, pero voy a dejar un trabajo que odio, que no me gusta absolutamente nada, por uno que me encanta, que sé hacer bien y que seguramente me pagarán bien. No es una locura eso, eso es lo más lógico de este mundo. La locura sería intentar razonarme lo contrario. Pues muchas veces se le llama locura a lo que es algo absolutamente cuerdo. Que alguien sigue a sus intuiciones, digo, entonces, ¿qué vas a seguir? Las recomendaciones de los expertos, de expertos que ni siquiera le dan la cara, de personas que no sabemos cuáles son sus méritos. Bueno, pues, seguir el corazón es lo que nos pide Gaia, en lo que vamos a ascenso a quinta dimensión. Y esto, lógicamente, lo representaríamos con el sol y con el signo de Leo. y también otra otra de las interpretaciones y lecturas de ese sol y de ese signo de Leo sería volvernos niños. Niños, como decía Jesús, los niños entrarán en el reino de los cielos. Lo que te están diciendo es que de esa pureza del corazón vas a entender perfectamente lo que es la energía de quinta dimensión. Y te va a dar suerte. Te va a ir bien en la vida siendo juguetón como un niño, pasándotelo bien, divirtiéndote. Eso te va a dar cuantiosas ventajas. Lo que pasa es que, claro, la gente se va a pensar que estás loco cuando los locos son ellos, evidentemente. Claro, además los niños imaginamos, los niños soñamos cuando imaginamos, creamos y para mí la naturaleza ha sido una sombra absoluta. Esa, como bien lo dices, no nada más por lo que veo, o sea, volver a ver y entender que esa flor, ahorita la estoy viendo, por ejemplo, esa flor que se convierte en un fruto y de ese fruto sale una granada deliciosa, jugosa o que de repente llega el polinizador y de ahí sale otra cosa. O sea, toda esa observación y cuando empiezas a probar, en mi caso, pues mis propios alimentos cultivados y recuerdo esa sensación que seguramente tuve cuando era niña y que probé por primera vez un alimento. Entonces, el decir ser como niños tiene absolutamente toda la razón porque es la manera más pura y más genuina de hablar desde el corazón y de pensar desde el corazón. Mi querido Román, qué maravilla todo lo que nos dice. Quería comentar algo que decías y es recalcar eso, la fascinación de ver cada cosa como si fuera la primera vez que la ves. y de vivirlo así porque aquí estamos, ¿no? Viviendo esta experiencia, qué maravilla poderla vivir en este avatar, el tiempo que nos queda y después regresaremos, ya se verá. Pero qué bonito poder estar en este momento planetario y tú consideras, hablando de este momento planetario, que todos los que estamos hoy aquí viviendo este cambio tan importante, sé la respuesta, pero bueno, lo quiero comentar contigo. Ya lo sabíamos, ya sabíamos a lo que veníamos y este servicio que tenemos que hacer para subir la frecuencia. Sí, y de hecho, el impulso volitivo que te lleva a colocarte en la posición de servicio, a investigar más sobre la naturaleza de la realidad, a querer compartirlo con los demás, a veces incluso en ese ímpetu, en esa pasión, a querer abrir los ojos a los demás, en un buen sentido, evidentemente, en un sentido psicopático, eso en parte es el reconocimiento tácito de la naturaleza de nuestra misión y que sabíamos que veníamos a este momento a facultar esa transición. O sea, es algo que intuitivamente se sabe, o por lo menos, vamos a decirlo de otra manera, me gustaría creer que es así. Si me gustaría creer que es así, es una manera prudente de no atrever a afirmarlo, pero realmente si te gustaría creer que es así, es que seguramente es que es así. Porque las certezas tienen que provenir desde algún lugar. Si somos seres que venimos de otro lugar, ¿cómo se comunica o qué mensajes tenemos de ese otro lugar? Tienen que ser a partir de nuestro corazón, es el que lo descifra. Entonces, aquello que quieres creer probablemente tenga mucho que ver con lo que realmente es. Es la manera que tiene tu alma de conectarse contigo. Y se siente por todos lados. El despertar y estas ganas de entender, estas ganas de aprender, estas ganas de deshacer las pieles de la cebolla, van a una velocidad increíble. Así es que evidentemente sabíamos a lo que estábamos y qué valor, qué valientes hemos sido de estar en este momento, qué privilegio poderlo vivir. Sí, porque realmente, aunque en otras dimensiones también hay sus complicaciones y dificultades, aquí partimos de un nivel de confusión muy alto, velos de amnesia, un nivel de multiplicidad, ya no, esto no llamaríamos ni dualidad, esto es multiplicidad, hay multiplicidad de ángulos, no hay uno y dos, hay ocho mil. Entonces, si tenemos tantísimos ángulos en los cuales ver las cosas, hay tantas versiones, hay un relativismo intelectual tan amplio que encontrar el camino recto y correcto es extremadamente complicado. Entonces, como es tan difícil, la mayoría de los seres no triunfan, no prosperan aquí abajo, porque el nivel de confusión de esta matrix es enorme, te engulle completamente, y de ahí que se hable después de los despertares de la noche oscura del alma, de las grandes crisis, bueno, porque es un nivel de confusión muy alto y es más, incluso personas que alcanzan grandes logros energéticos, espirituales y demás, luego siguen teniendo altibajos, porque de repente digo, vale, parece que he encontrado la luz, ah no, porque me he encontrado un maestro ascendido que realmente era malo y entonces debe ser que todos son malos y entonces podría ser también un engaño de las élites oscuras para confundirnos y tal, entonces, uy, y si todo fuera por un demiurgo negativo que ya estás jodido y eso pasa, la existencia de entidades que entorpecen otras que ayudan puede hacerte en un momento dado llegar a una regla fija y rígida y bueno, pues todos son malos o todos son buenos o la luz es todo bueno o todo es oscuridad y aquí sálvese quien pueda, bueno, es un camino que es complejo. Por eso mismo cuando hablamos con el otro lado, canalizamos, conectamos, las consignas que nos dan son muy simples, son muy básicas, digo, bájate aquí cabrones y ayudándonos a hacerlo, digo, porque desde ahí el partido se ve muy fácil, el entrenador dice, sí, tienes que meter la pelota en la portería, digo, bueno, baja aquí abajo y cuando tengas las pulsaciones a mil y no sepas ni dónde está el balón, enchúfalo por la escuadra a ver si eres capaz. Sí, absoluto, es que se me vienen 80.000 preguntas que hacerte y te quiero aprovechar así al máximo y digo, ay Dios mío, ya nos quedan 15 minutos. Oye, Robert, ¿y en algún momento nos graduamos de estar en esta experiencia humana? cuando uno quiere. Es decir, nadie más te puede poner la nota salvo tú mismo, es decir, harás lo que te dé la gana hasta cuando te dé la gana, hasta que consideres que estás satisfecha, solo que la satisfacción no la vas a medir con el cuerpo emocional del ser humano que habitas en este momento, que es un avatar momentáneo. El alma tiene otra manera de registrar y de entender si ha llegado a su clímax o no. De ahí la importancia cuando entramos en meditaciones profundas darnos cuenta de que tenemos diferentes capas sensitivas. O sea, al igual que podemos tener unas emociones muy conectadas a nuestro aparato fisiológico, es decir, bioquímica en nuestro cerebro, muchas veces se describe cuando tienes experiencias místicas muy elevadas como sensaciones difíciles de equiparar con aquellas emociones básicas. Uno tiene una experiencia nirvánica, una experiencia oceánica y cuesta encontrar adjetivos para describir ese gozo, esa felicidad o ese amor inmenso. Es decir, que tenemos diferentes cuerpos con capacidades sensitivas y tintas al nuestro. Entonces, cuando valoramos desde el avatar humano si estamos ya hartos de vivir, bueno, es una medida provisional y muy acotada y limitada. Así que tenemos que por lo menos entrar en meditación profunda y ahí vamos a detectar mejor cuáles son verdaderamente nuestros deseos y nuestro estado del ser. Y tenemos que ser radicalmente honestos con nosotros. la confusión que puede crear, la distorsión que puede crear una emoción fuerte pero momentánea humana puede llegar a pensar que lo queremos mandar toda la mierda o que yo quiero quedar aquí para toda la vida o que me acabo de enamorar de alguien y quiero estar con esa persona por toda la eternidad y no digas burradas por favor, la eternidad es muy larga. En estos momentos de éxtasis sea para lo mal o para lo bien tenemos una versión muy distorsionada y muy sesgada y que no nos sirve para entender realmente el estado de nuestra alma. Entonces, en una meditación profunda uno puede conectar con su alma y decir, vale, desde aquí siento que estoy porque quiero estar y ya veremos cuánto quiero continuar. Pero desde luego cuando yo pregunto a mi alma sí, sí, estamos bien. Vamos a disfrutar más de la experiencia que eso es muy divertido. Y sí que lo es. Yo creo que esta es la que más he disfrutado. No me acuerdo de las otras pero me queda claro que esta es la que más me ha gustado. Querido Robert, están vueltos locos con preguntas, tienen muchísimas preguntas y evidentemente pues no va a ser posible leer todas. De verdad, será en otro momento que ojalá podamos tener oportunidad de seguir platicando. Yo te quiero agradecer con el corazón decirte que el día que quieras venir a México tienes una casa en la montaña cuando lo necesites. Agradecerte tu voz, agradecerte todo lo que nos dice estos mensajes, sobre todo esa esencia que tú tienes, esa transparencia que tú tienes y cómo nos dices las cosas. Es increíble escucharte, de verdad, muchas gracias. Para los que no te conocen de mi comunidad me gustaría saber cuál es realmente tu red social que la voy a dejar escrita que es tu página y qué pasa con estos talleres, cómo podemos aprender un poco más y de qué manera podemos seguir escuchándote específicamente en los talleres en donde hablas de tantas cosas. Bueno, aquí en mi propia cuenta de Instagram pues me pueden buscar y tengo un enlace tanto a mi cuenta de Telegram que más o menos publico lo mismo que en Instagram y también si quieren apuntarse a cursos y talleres. Un poco la lógica de talleres es sintetizar y organizar prácticamente todo lo que hablo en las charlas públicas pues ahí está todo mucho más sistematizado, organizado, explicado de principio a fin y en algunos puntos mucho más desarrollado entrando mucho más en las técnicas que aquí las esbozo y ahí las desarrollo porque hay mucho más tiempo y puedo abarcar y puedo explayarle mucho más. Lo mismo que también hay muchas sesiones de preguntas y respuestas. Pero básicamente el esquema de lo que siempre hablo y de lo que quiero hacer llegar a la gente es cómo investigar el mundo interno. O sea, el mundo interno es una biblioteca perfecta llena de significado donde una vez que comprendes cómo funciona puedes desplegar todo el poder que tienes. Nuestro mundo interno está organizado con archivadores, clasificadores, hay diferentes sistemas sensitivos, nuestros cinco sentidos, nuestro aparato intelectual, nuestro aparato emocional. Aprendemos a diferenciarlos y a entender cómo se relacionan unos con los otros. Cuando entendemos esto podemos organizar mejor nuestra vida, organizar mejor nuestro ser y también adentrarnos en esos mundos invisibles. O sea, entender la espiritualidad en primera persona. No simplemente hablar de espiritualidad y leer sobre espiritualidad, sino investigarla directamente sin ningún tipo de intermediario. Lo que se busca y lo que intento en las charlas tanto las que tenemos en cursos como las que hacemos aquí es dar a entender que es relativamente fácil acceder a esos mundos sutiles. Es asequible absolutamente para todos y lo que es más difícil de hacer llegar muchas veces es que cada uno tiene su método, cada uno tiene su manera. Intentamos esbozar cuáles son los puntos comunes entre todos, pero luego hay particularidades que atañen a cada uno de nosotros, cada uno con su personalidad tiene maneras más fáciles de conectar. Tú a lo mejor lo haces a través de la naturaleza, a través del silencio, a través de la meditación conectas mejor. Hay otras personas que con el baile, otros que lo hacen con el intelecto, otros con los cuencos tibetanos, otros con los minerales, otros lo hacen con respiraciones dolotrópicas, otros con constelaciones familiares. Hay tantos métodos como personas y tantos matices como personas. Si uno entiende eso, uno descubre, comprende y además pone a prueba el ser divino que es, la experiencia en este mundo cambia radicalmente para siempre. Qué hermoso. Gracias, mi querido Robert. De verdad, gracias, gracias de corazón por este espacio, por darme un cachito de tu agenda y por darme un cachito de tu voz y de tu sabiduría. De verdad, muchas, muchas gracias. Te quiere la gente, qué cosa, qué locura todo lo que te dicen. Bueno, ahora sí que no están equivocados. Gracias de verdad. Te mando un beso enorme. Este live evidentemente se va a quedar grabado para que lo puedan ver y rever porque siempre sucede que cuando te escuchamos una vez y te volvemos a escuchar empiezan a caer muchos más, más veintes hacia nuestro interior. Te abrazo con el corazón. Muchas, muchas gracias. Gracias, Paola. Un abrazo a ti y a todos. Besos. Gracias. 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 Gracias.